En este momento que integrantes del Consejo Popular Municipal de Tixcla, Guerrero y estudiantes de la normal de Ayotzinapa realizaron marcha, bloqueo y toma de edificios gubernamentales en el contexto de las protestas que se realizan en Guerrero para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Alrededor de las 10 de la mañana inició un bloqueo sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixcla por parte de maestros e integrantes de organizaciones sociales. De forma simultánea cerraron las diferentes dependencias de la alcaldía. Más tarde estudiantes de la normal de Ayotzinapa marcharon sobre las calles principales del municipio gritando consignas. Este día no se registraron altercados ni hubo presencia policíaca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. Gracias.